Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Vlogsburg, que me lo habéis pedido muchísimo en Vlogsburg Y chicos, tengo que hacer algo, y es que quiero decorar más mi casa, quiero hacer una ampliación y quiero hacer algo más Pero para ello voy a necesitar, pues, trabajar mucho Así que creo que voy a hacer unas cosas, mirad ¡Ostras, el hambre, loco! Sí, me voy a tomar un café, pero esto no me va a subir el hambre, esto me sube solo energía Vale, bueno, pues la energía al menos que me la suba Mirad Voy a coger uvas Voy a coger una manzana ¡Buah, no, no, no! Tengo que cocinar algo, tío Take a meal No, 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 no Take ingredients ¡Buah, me tengo que hacer un platón aquí, de lo que sea! Me tengo que hacer un buen plato Mira, una pizza me voy a hacer Pero a tope, ¿eh? Voy a hacer una pizza Ahora tengo a gente ahí ¡Eh, pero que huelen un poquillo raro, eh! Hay que meterse ahí en la bañeta A ver, eh, guarniciado Venga, vamos a meter la guarnición en la pizza ¿Por qué tengo que irme a trabajar? Porque tengo que ganar mucho dinero Y hoy va a tocar trabajar, chicos Así que necesitaré un buen trabajo ahí Que me dé buen dinero Y mirad, chicos, los trabajos De cajero soy nivel 12 Nivel 7 de leñador De jardineros soy nivel 6 Vale, tengo aquí un poquito de todo Así que nos iríamos a cajero Que será el trabajo que más nos va a dar Y nada, vamos a ver A ver, bake Continúe Ah, vale, estoy esperando todavía Que salga la pizza Venga Vamos allá, ¿no? Pizza, ¿cuánto tardas en hacerte? Oye, mi horno es muy poco... Potente, ¿no? Oye, ¿mi horno es una caca o qué pasa aquí? Bake, venga ¿Se había bugueado o qué pasa, tío? ¿Había metido la pizza al horno y no se hacía? Oye, no me digas que me voy a tener que comprar un horno nuevo Porque se me ha estropeado No me fastidies Venga, cocíname Guau, chaval No tengo hambre y aburrido Uuuu El aburrimiento 17... O sea, 10% De diversión 10% Estoy más aburrido Que la mojama A ver, chicos El horno yo creo que se me ha roto, ¿eh? Así os lo digo Tarda mucho en hacer la pizza No me fastidies, tío Vamos, pizza ¿Sale en algún momento o no? Creo que acabo de hacer un tick el personaje Como que debería de sacarlo ya Madre mía, esta persona Ah, mira, ya sale Ostras No, en serio Quiero un horno más potente Madre mía Lo han puesto lentísimo, ¿eh? Pues bueno, me voy a comer Ya que ha tardado tanto en hacerse la pizza Me voy a comer Vale ¿Cómo que sí, tisit? Que ponga... Me cago en la leche Que sí, que pongan la pizza aquí Que pongan la pizza aquí Me cago Ahí En la leche, ¿eh? Take portion Comer Bueno, chicos Pues vamos a ir aquí A comer otra porción Madre mía, la hambre, chaval Venga, me la termino Y ahora me voy a entretenerme Voy a ver la tele Turn on Ne, 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 ne What? Vale, vamos a ver la tele Mientras estamos aquí ¡Guau, la diversión! Mirad 4 plus aquí, ¿sabes? Me sube súper rápido Ya el zombie que había allí persiguiéndome No me sigue Ah, eso es mío Del caldero que tengo ahí Digo, ¿qué es esto verde que tenía por aquí? Esto de aquí, vale Dios, eso es mío Bueno, pues ya está Ya tengo el entretenimiento A más de la mitad Bastante bien No, no me voy a gastar 25 robots En ponerme bien del todo Son las 2 de la mañana Vale, me va a dar tiempo a pegarme una ducha No lo tendré todo al 100% Porque algún porcentaje va a bajar algo En algún momento Pero mira, 3 cosas al 100% Ya está bajando la energía Vale, una ducha oscura, ¿sabes? Mira, esto me da energía Entretenimiento no me va a dar No voy a llegar todo al 100% No voy a tener 400% Por poco Mira, 99% Tu prima la coja, tío Me cago en la leche Es que me hace ilusión Tener todo al 100% Vale, vale Corre, corre Watch, watch, watch Mira, chicos 99% Pero ¿qué haces, tío? Watch Y 100% ¡Todo! ¡Eh! Lo he llegado a tener Lo he llegado a tener Lo he llegado a tener Y ahora, chicos Me voy de casa Para no volver jamás, no, hombre ¡Oh! 5 bills 800 pavos de facturas Vale Pues me voy al trabajo, chicos Me voy a trabajar Tiriti ¡Eh! ¡Hola! Vale, me voy a ir al trabajo, chicos Me voy a ir de cajero Y voy a ir Molaría tener aquí a Goku Y decirle ¡Goku, ven aquí! ¡Goku! Y viene el Goku Y viene el Goku Y viene el Goku Cuidado con la bici Que está yendo por todo el medio de la carretera Ah, es una moto Va con la moto Va con la moto, tú Pues yo me voy a... A ver, un momento Un momento que me pierdo Vale Estaba allí Pero bueno Vamos a ir legalmente, ¿vale? Está repartiendo sus pizzas Me voy a ir a trabajar Porque hace falta Pues eso El trabajito Vale Me vengo aquí Me vengo aquí Y... Aparcado, ¿eh? Aparcado Es que los Saiyans aparcamos a la primera Somos así Eh... Pero... ¿Por qué no te apagan las luces? Bueno, ya te apagarás ¡Guau! ¡Cuánta cola! Vale Take, 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 take Vale, perfecto Sear, sear, sear Ta, ta, ta Ta, ta Ta Madre mía ¿Cuántas cosas te vas a llevar, chiquillo? Vale Y ahora estoy en el trabajo Mira 129 dólares Por eso de ahí, ¿vale? Vale Perfecto Vale Y... Aquí Vale A ver, tres bolsas Vamos a sacar en principio ¡Oh, hi! ¡Oh, hi! Vale ¿Te cabe todo en tres bolsas? Espérate No, vamos a tener que sacar una cuarta Vale Done Vamos a sacar aquí bolsas a topes Y total ¡Ay, mira! Hay que reponer bolsas aquí, ¿eh? Hay que reponer bolsas Hay que reponer bolsas, compañeros Creo que estaban aquí Lo de reponer bolsas Está aquí Cojo bolsas Vale No, 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 no Continúo, continúo ¿Quieres girarte cámara? Vale, vamos para aquí Y... Restock Vale, perfecto Vale, es que nos las hemos terminado en un momento Ya he ganado 518 dólares Mira, chicos En menos de un minuto 500 dólares Oye, ojalá fuera la vida real así, ¿sabes? Estaríamos todos más felices que... Madre mía Que carrascucas Vamos aquí Y vamos aquí Pam Venga, más Me tengo una compañera allí Que es suscriptora Trabajando también De cajero Es mi compañera de trabajo Compañera, ¿cómo te doy el día? Y viene otra compañera Viene Yoshimi También Vale, venga Vale, y aquí A la E A la E A la E Howdy Oye, aquí cada uno saluda de una manera, ¿eh? Mira, tú vas muy rosita Hoy, ¿eh? Qué amoroso que va Bueno, amoroso no Rosita no es amoroso No lleva corazones ¡Hey! Ey, ¿qué pasa? Mira, y el otro también le dice Ey, a Gatopro también le dice Ey ¿Qué pasa, compis? Venga, a trabajar Que ya llevamos mil dólares Madre mía Un día de trabajo mil dólares Si fuera así Trabajaríamos un día al mes Y ya está Hombre Si pagasen así Pues tendríamos tiempo libre Estaríamos felices E iríamos al trabajo felices a trabajar Y así seguro que producimos más Y sería la humanidad más feliz Pero no Nos tienen que tener presos aquí Y tristes Y de todo Howdy Enjoy Y ponen su camiseta Qué guapo Y la que pone Que no se cuele ningún ladronzuelo ¿Eh? Que le meto Mira, dos rositas más ¡Ay! ¡Ay, qué rositas! ¡Hello dear! ¡Ole! ¿Qué tal, compañero? Buenos días, señor Son 10.000 la compra Te has comprado muy poco, ¿eh? Me has hecho gastar dos bolsas por gastar, desgraciado Mira, tres rositas para allí Mira, Gatopro se va a llevar al primer rosita, creo Porque va a atender antes a aquellos Sí Se lo lleva Gatopro para allí Yo me llevo al otro Oye, llevo... No tengo más compañeros detrás Somos nosotros dos trabajando aquí A ver si llevo a 2.000 dólares al menos ¿Vale? Molaría que pusieran el tienda de mascotas Y comprarme a un Goku Y tener a Goku aquí conmigo ¡Goku, ven aquí! ¡Guapo! ¡Goku! Y venir a darle un paseo al Goku Y tener aquí una mascota A la que tal O sea, ahí viene Goku ¡Ay, mi Gokulito! ¡Qué bonito mi Goku! ¡Qué pasa, precioso! Estoy aquí grabando un vídeo Para YouTube ¿Tú quieres salir? Di algo, Goku Dile Que me pongan en Bloodburg Para que me puedan coger ahí también Y tener aquí en Bloodburg Con el título que hace su Goku Hay que reponer bolsas Oye, yo no soy como ellos No he puesto todavía bolsas Que a mí se me están gastando en nada, eh Vale A ver, un trabajador no saltaría por aquí, ¿vale? Eso es lo que yo soy pro de la vida Y salto Vale, un cliente más, chicos Y tengo 2.000 dólares Y, bueno, molaría también Un poquito Bueno, da igual, va Que he empezado el vídeo con 6.000 y poco Bueno, con 6.000 y algo Y voy a terminarlo con 7.000 y pico Habrá sido productivo el vídeo Vale Venga, el del Joy, va Por aquí Duro día de trabajo, eh Aquí duro día de trabajo ¡Hala! Él saca más bolsas ¡Compañera! ¿Qué pasa? Duro día de trabajo, eh ¿Cómo va todo? ¿Va guay? Vale, yo termino ya, eh Yo plego ya Que vaya bien el turno Yo ya termino mi turno No sé ella Vale, vienen más clientes Y el jefe me da 2.179 cash out Perfecto Vamos a usar el coche Ay, a ver si está quieta Y le puedo dar Permisos Estate quieta, estate quieta Permisos Eh... De guest A ver si puede subirse ¿Se puede subir? Ay, es que no puedo ¡No te estás quieta! ¡No te estás quieta! Permis... Pues nada, a tomar viento Si no te estás quieta No te puedo... Ahora se ha subido Pensaba que no tenía suficiente Con esos permisos Vale Y mi caso ahora ¿Dónde está? Porque yo he venido De por aquí, ¿no? ¡Uy, cuidado! ¡Cuidado, compañera! No puedes ir conduciendo por ahí Tienes que ir a tu lado Bien Vale, hay alguien saltando En la puerta de mi casa Joder, macho Se conocen mi casa Y se pueden asaltar en la puerta Hasta que llego y todo Esto es acoso, ¿eh? Voy a llamar a la policía Vale, y trabajando Bueno, me... Estoy bien Tengo el cuerpo bien Y eso ¿Qué hace este compañero aquí? Compañero Vale, vamos a dar la vuelta Para aparcar aquí ¡Uepa! Perfecto Y aquí aparco yo Vale Aquí Mira que guay Y nada Yo quiero, chicos Que lo vamos a dejar ya por aquí Que después de lo de hoy ¡Oh! Un buen bañito de agua fría ¡Qué rico! Y nada Un duro día de trabajo, chicos Para conseguir más dinerito Y espero que os haya gustado Y nos vemos en siguientes videitos ¡Chao, chao! Y sí Los Saiyans nos metemos en la piscina con ropa ¿Qué pasa? ¡Adiós!